La agarramos sin fraganchi trabajando Yo le ayudé a estacionar la trailer No se crean Yo le ayudé a estacionar Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un hermoso día, mi nombre es Daisy, bienvenidos a todos ustedes y a los que vienen del TikTok, bienvenidos. De esto se va a tratar este video, del último video que subí a TikTok, que pues la verdad no me imaginé que tuviera tantas vistas y la verdad que no le puse atención a los detalles, ¿verdad? Ese día se me apagó el camión, traíamos el camión negro, se me apagó, lo bueno es que el boss estaba cerca de ahí, el patrón estaba cerca y nos trajo el otro camión, así es de que rapidito acomodamos todas las cosas que ya habíamos subido al camión negro para volverlas a cambiar al otro camión. Pero yo ya estaba recogiendo todo, nada más que pues mi compañero me ayudó a mover todo el camión negro al azul y mientras yo hacía este TikTok. Si no lo han visto, vayan a verlo. Hice este video solo por chiste, porque se me soltó un tornillo, la verdad. Pero bueno, no pensé que iba a tener tantas vistas como tiene ahora y muchos me comentaron verdad que quieren hacer este tipo de trabajo, que quieren aprender, así comentarios y pues algunos notaron que los tonos o los triángulos o los reflectores, como les quieran llamar, no estaban en posición como debe de ser y quisiera aclararle a todas esas personas que se quieren meter en este trabajo o que no saben cómo se ponen, cómo de verdad se tienen que poner. Pues como les dije, era un video de pura broma. No imaginé que iba a tener tantas vistas, así es de que no le puse todo el detalle cuando yo estaba grabando el video. Nada más lo puse como sea para que pues agarraran la onda que nos quedamos tirados y ya. Pero bueno, son tres triángulos. El primero se pone a 10 pies atrás de la trailer dependiendo de dónde viene el tráfico. De dónde viene el tráfico va a ser el primer triángulo. Así es de que, por ejemplo, aquí está el camión. Me voy a ir atrás para decirles. Como que nos quedamos tirados ahorita, vamos para allá. El tráfico está yendo para allá. El primer triángulo tendría que ir a 10 pies del camión o la trailer. El segundo más para adentro a 100 pies de la trailer del camión y el tercero a 200 pies un poquito más para adentro. Los triángulos tendrían que ir de aquí para adentro. Así tienen que ir los tonos. Les voy a poner una foto por ahí para que se den unidad. Para todos esos que se están preocupando de la licencia y todo eso, eso no está en el examen. Lo único que te dicen o te preguntan en el examen es qué es lo que tienes que traer por emergencia. Y ahí tú les vas a decir los triángulos. Esto es parte de la revisión de tu inspección. Así es de que los triángulos, los views, el fire extinguisher y todo lo demás que va ahí. Pero bueno, más que nada me estoy enfocando en los triángulos. Como les digo, no pensé que iba a tener tantas vistas. Así es de que no pensé en ponerle detalles. Nada más que me estoy dando cuenta que varios me están comentando que ellos también se quieren meter. Ellos o ellas se quieren meter en este tipo de trabajo. Y pues, si me están mirando, tengo que decirles la manera correcta. O sea, como les digo, eso no está en el examen. No te van a decir, a ver, pon los triángulos como se tienen que poner. Eso no está en el examen. Así es de que no se preocupen. Y si no, pues de todos modos ya saben. 10, 100 y 200. Y bueno, la pregunta que me imagino que varios de ustedes están haciendo. ¿De verdad te surreaste debajo de la traila? Los que ya tienen un poco de tiempo siguiéndome, saben que tengo aquí mi baño portátil. Así es de que la respuesta es no. Nunca lo he tenido que hacer. Bueno, sí me he quedado tirada. Pero no lo he hecho. Varios de ustedes me comentaron donde hay dos, hay uno. Y ahí se mira seco. Pues sí, no lo hice como les digo. Nada más lo hice por hacer un video chistoso. Porque se me aflojó el tornillo. Y pues, ¿por qué no? Me imaginé que iba a tener tantas vistas. Pero bueno, muchos de sus comentarios, la verdad que, oh my god, yo moría de risa. O sea, como un muchacho que puso, dejó bien enterrado el tamarindo. Y otro que me pone, ah, mi gatita hace lo mismo. Pero les digo, solamente fue nada más por broma. No me ha tocado hacerlo. Muchos de ustedes, bueno, muchos, muchos, muchas personas me comentaron que le ha tocado hacerlo. Yo creo que sí lo han hecho. La verdad no me ha tocado a mí. ¿Te ha tocado a ti? ¿En serio? Pero fue él el que me comentó de un compañero con el que él trabajó que había hecho esto. Y por eso se me ocurrió la gran idea. Y también les tengo que confesar que sí se alcanza a ver. Porque yo me ha tocado mirar a más o menos a dos o tres personas haciendo el negocio ahí abajo. Pero pues no tiene nada malo. Lo que sí tiene es, es algo normal, pero lo que sí tiene es de que es peligroso. Porque nunca sabes si va a ir un distraído por ahí. Y te puede llevar con todo y traerla. Pero bueno. No dijo eso. ¿Qué? No dijo. No dijo. Dijo que estuvieran cuidado porque con todo y caca es lo que iba a llevar. Ahí es con los calzones abajo. No, sí es peligroso. Así es de que especialmente si son mujeres y andan en esto. De verdad que se los recomiendo. Creo que ya voy a contactar a esa compañía a que me... ¿Cómo dices? A que me patrocine porque creo que es la tercera o cuarta vez que lo menciono en mis videos. La verdad que es muy usable especialmente porque también, no sé si a ustedes les ha tocado, especialmente donde neva, cierran la carretera y te quedas donde te quedas. So, puede ser que haya millas y millas de un baño. Y a mí me ha tocado ver a bastante, bastante gente que va abajo. De allá hasta bajito, hacer lo que tiene que hacer. Y pues, hay unos, creo que hay unos más pequeños, la verdad. Yo no lo compré. Mi compañero me lo regaló. ¿Por qué dijo que estaba harto que cada rato paraba el baño? No sé, crean. Él me lo regaló. Se lo regalé porque estaba harto de verla que iba al monte a cada rato. Eso sí, por eso fue. No, nunca me ha tocado hacerlo allá abajo. Pero bueno, eso es lo que les quería comentar, ¿verdad? De cómo poner bien los triángulos. Y también pues de que, como les digo, es algo normal. Si está entrando, tiene que salir. Es completamente normal. Pero con precaución, siempre pongan su vida primero. Ahorita vamos en el 40 West, en Tennessee. Vamos para Los Ángeles. Ya vamos a casa. Ahorita no, bueno, llegando no vamos a tener que parar a ningún lado porque vamos Bobtail. No traemos trailer. Donde dejamos y vamos a recoger. Pero nos dijeron que íbamos a recoger la trailer porque era de UPS, de paquetería. Y no tenían nada. Solo nos dijeron que nos viniéramos vacíos. Pero buscamos una trailer vacía y no había tampoco trailers vacías. Así es de que nos dijeron que nos viniéramos Bobtail. Ahí es cuando sí conviene bastante en el diesel porque no se, se gasta menos. Entre más pesada, más pesado venga la carga, pues te gasta más el diesel. Les comento que pronto voy a empezar a grabar con este Bad Boy. Ya tengo tiempo que la compré, pero no, bueno, de primero me quedó mal la compañía de GoPro porque esto que había ordenado que viene separado de la cámara, no me lo mandaron. Y yo les dejé saber que nada más me llegó la cámara, pero no me llegó el, se llama Suction Cup esto. So no me llegó ese y me dijeron que en su sistema salió que ya me lo habían, que ya me lo habían entregado y pues no recibí nada. Traté de comunicarme con ellos por varias semanas y la primera vez si me contactaron me dijeron no que queremos que le preguntes a tus vecinos si te llegó algo o ellos lo agarraron. Obvio, si alguien se lo llevó no me lo iban a decir. Pero no creo que haya llegado nada porque ese día yo estuve en casa y cómo es que me llegó la cámara, pero el otro, el Suction Cup no. Pero en fin, tuve que ir al Target y comprarlo y ahora ya lo tengo, pero estoy teniendo un poquito de dificultad para sacar los videos. Así es de que un poquito de tiempo más y ya voy a empezar a usar esta cámara. Sé que tiene, no tiene muy buena resolución porque estoy grabando con el celular. Así es de que tengamos un poquito más de paciencia y pronto voy a estar grabando con esta cámara. Y bueno amigos, ha llegado la hora de despedirme. Así es de que nos vemos hasta el próximo video. Mucha gente me ha preguntado que qué hago cuando me quedo tirada. Y me anda del 2. Ni modo, aquí nadie me ve. No se asegura de echarle tierrita y dejar en tejado el muerto. El primer triángulo tendría que ir a 10 pies del camión o la trailer. El segundo más para adentro a 100 pies de la trailer o el camión. Y el tercero a 200 pies un poquito más para adentro.